DJ Albert, 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 Albert Moreno, In The Mix Hola mi gente, sigan gozando de la mejor música con mi amigo DJ Albert Moreno Te lo dice Edgar Joel Él es el agua que has logrado despertar mi ser Un hechizo de luna recorriéndome Has logrado enamorarme por primera vez Eres la magia que no estaba cuando la busqué Pa' que lleva mis noches recorriéndome Un gran amor, tuyo mujer ¿Cómo pedirle al cielo que no aclare más? Y a los cuerpos que amé que me devuelvan algo de lo que yo me dejé quitar ¿Cómo ponerme frío y saber de verdad? Que los sueños son sueños y lo nuestro es real Compartir el momento y hacerlo eternidad Y planear el momento como un loco viajar En segundos, minutos y horas de amar Y jugando a perderte y no dejarte más Albert Moreno Albert Moreno Eres el beso en las mañanas despertándome Susurrando al oído está listo el café Un gran amor, tuyo mujer Eres el agua que has logrado despertarme Y ser un hechizo de luna recorriéndome Has logrado enamorarme por primera vez ¿Cómo pedirle al cielo que no aclare más? Y a los cuerpos que amé que me devuelvan algo de lo que yo me dejé quitar ¿Cómo ponerme frío y saber de verdad? Que los sueños son sueños y lo nuestro es real Compartir el momento y hacerlo eternidad Y planear el momento como un loco viajar En segundos, minutos y horas de amar Y jugando a perderte y no dejarte más Dicen que es mejor Mantener la calma Que su corazón se escapó de mí Pero aún me extraña Que no pudo ser Que entregó sus armas Justo cuando más me hacía falta Dicen que la fe Mueve las montañas Que la tempestad Que la tempestad dura lo que el sol cae en arreglar Pero estoy aquí Hasta el sol de hoy Hasta el sol de hoy No lo he vuelto a ver Hasta el sol de hoy Yo no sé mañana ¿Y qué puedo hacer? Esperar por ella Esperar por ella sin perder la calma No lo he vuelto a perder la calma No lo he vuelto a perder la calma Yo no sé Yo no entiendo que es la mañana Yo te tengo aquí Dejo volar el recuerdo Y cae la lluvia Atrayéndote a ti Digo a quien quiero escucharme Que voy en alas del viento Que ya no tiemblan mis manos Al saberme su dueño El corazón se me escapa del pecho Y al abrazarla yo siento Que estalla mi cuerpo En las nubes O en el suelo Donde quieran gritaré que te quiero En las nubes O en el suelo Donde quieran gritaré que te quiero Digo a quien quiera escucharme Que a cada paso la llevo Prendida de mi cintura Compartir mi silencio Digo a quien quiera escucharme Que vivo dentro del cielo Que no hay herida Que sangre cuando siento sus besos Que el corazón se me escapa del pecho Y al abrazarla yo siento Que estalla mi cuerpo En las nubes En las nubes O en el suelo Donde quieran gritaré que te quiero En las nubes O en el suelo Donde quieran gritaré que te quiero En las nubes O en el suelo Donde quieran gritaré que te quiero DJ En la piel Con las manos llenas de tu amor Voy en busca de una solución Pero no la encontraré He tratado de ocultar el sol Pero en medio de esta oscuridad Yo sigo amándote Si tan solo tuviera tus ojos Si tan solo tu aliento y tu risa Si tan solo el calor de tu cuerpo Yo podría enfrentarme a la vida Si tan solo tu aliento y tu aliento Si tan solo las botas caricias Si tan solo la paz de tu alma Yo podría cerrar mis heridas Y siéntate un momento Necesito hablarte sin hipocresías Este amor de nosotros Necesita urgente nuevas sensaciones Los juegos y caricias Se perdían lentos por muchas razones Un aire de silencio Y va marcando el fin de nuestras ilusiones Será preciso ahora Conversar con calma De lo que nos une Y el amor de nosotros Tiene mucho miedo de morirse joven Y veremos pensar en una solución Que sea corto tiempo Acabar la rutina Es el final de esto ¿Cómo será? Cuando se acabe el amor de los dos Cuando los besos no lleguen a ti Cuando se acabe el calor que me das ¿Cómo será? Cuando la lluvia nos queme Y las palabras se caigan Y nos envuelve el silencio ¿Cómo será? DJ Ayer sobre sábanas viejas Escrito con tu puño y letra La carta donde me decías que no me querías Yo no comprendía tu ausencia Yo me consumía la impaciencia Ahora que tú te has marchado es que me he enamorado Yo sé que me lo diste todo Y yo me he entregado a mi modo Y te quisiera explicar este error No me dejes solo Si a ti no sale la luna ni se pone el sol Si ya no tengo tus besos ¿Qué será lo peor? A mis noches tan frías no le dan calor ¿Qué será mi vida? ¿Dónde está tu amor? Sin ti mi mundo es un hierro como resistir Es que olvidarte no puedo, tengo que sufrir Recordando el pasado cuando fui feliz Recordando tu imagen, eso no es vivir Sin ti no puedo, sin ti Yo no comprendía tu ausencia Y me consumía la impaciencia Ahora que tú te has marchado es que me he enamorado Yo sé que me lo diste todo Y yo me entregaba a mi modo Y te quisiera explicar este error No me dejes solo Sin ti no sale la luna ni se pone el sol Si ya no tengo tus besos ¿Qué será lo peor? A mis noches tan frías no le das calor ¿Qué será mi vida? ¿Dónde está tu amor? Sin ti mi mundo es un hierro como resistir Es que olvidarte no puedo, tengo que sufrir Recordando el pasado cuando fui feliz Recordando tu imagen, eso no es vivir Sin ti no puedo, sin ti Zumba No lo tienes que decir Ya quedó bien claro Ya quedó bien claro que te quieres ir No me dejaré herir No me debes ver así Estas lágrimas que caen No son por ti Son por el tiempo que perdí No juegues más con mi amor Ya no soporto el dolor Ya me cansé de vivir Con el temor De perderte No juegues más con mi vida Aunque la doy por vencida No quiero ser un velero Que se hunde en el mar Queje Zumba Otra vez No vayas más con mi amor Ya no juegues más Estas lágrimas que caen no son por ti Son por el tiempo que perdí No vayas más con mi amor Más tengo que destruir El puente que me lleva a ti Ya no me debes, no me debes ver así No juegues conmigo No juegues más con mi amor Y quiero que me comprendas No juegues más con mi amor Porque soy, porque soy Soy el que sufre por ti No juegues más con mi amor No juegues más, no juegues más No seas así No juegues más con mi amor Yo te quise, yo te quiero Yo doy la vida por ti No juegues más con mi amor Estas lágrimas que caen no son por ti No juegues más con mi amor No me dejaré herir No juegues más con mi amor 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 Gracias.